¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya no amigos! ¡Ya no podemos! ¡No, todo por culpa de este! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces vamos a salir como podamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Todo derecho hasta acá! ¡Hasta donde se pueda! ¡Uy no! ¡Ya! ¡Valeó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cámara cero! ¡Ejo porque si no de aquí nunca vamos a salir! ¡Pero bueno! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Saliendo de Bernal en Querétaro! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue muy phantom eso eh! ¡Vámonos! ¡Vamos a meterle velocidad amigos! Porque la verdad es que sí, aunque sean 129 kilómetros, en este mapa particularmente en el de Antonio Jimenito Tiene una escala mucho más grande de lo que pues estamos acostumbrados Y... pero nada, vamos a meterle a 110, ¿qué les parece amigos? Vamos a pasar aquí con mucho cuidado Que tenemos pasajeros, y como decía, ahí este amigo, ¿cómo se llama? Este, el amigo de Manuel Granados, el que maneja el autobús Este, ay se me fue el nombre Más vale tener a los... Tener a los pasajeros dormidos, que rezando, ¿no? Y sí, eso es cierto, eso digan a los de FIPSA porque... Le meten con todo Bueno, nosotros no vamos tan rápido, pero... Sí considerable, metiéndole un poquito de velocidad porque sí es un poquito... Largo, bastante grande la escala de este... de este mapa Lo bueno es que tenemos varios puntos de seguridad Por ejemplo, este, pues ya tiene cámaras de... como espejos Espejos virtuales se llaman O sea, ya no son reales, ya son virtuales No sé, pero a veces fallan, ¿eh? Había visto un video de un trailer que nada más usó un espejo de... de mano No sé si lo han visto Vamos por aquí Se siente bastante bien este autobús, ¿eh? La mera, de verdad, se siente bastante bien Se siente estable El volantazo, pues no, no No tanto, ¿eh? No se siente... bien Vamos a mantener nuestra distancia, amigos O sea, a pesar de que va lento este amigo, pero... Es el único, no tiene a nadie enfrente Vamos a meterle las luces Para que se haga a un lado Y viene bien, viene bien Viene a 80 kilómetros Pero... para los que le queramos meterme un tantito más Podría ser una cochinada meterme por este espacio Por ese espacio que hay, pero... No, amigos, ¿no? Tenemos pasajeros Vamos a marearlos Pero bueno Y cuéntenme, amigos Cuéntenme, amigos, cómo han estado Espero que estén bien Ya habíamos hecho review de este... acerca de este mod Por ahí me habían preguntado de cómo había puesto el Movitech Pues solamente apareció ahí Como que moviéndole... Aparece como por esta parte Pero hacia afuera Ya se nos puso enfrente porque... A lo mejor vamos muy rápido, ¿no? Bueno, vamos bien Creo yo, vamos bien No vamos tan violentos Así como manejan otros que hasta le dan la vuelta al volante Así... Hasta le dan vuelta al escritorio Para darle la vuelta al volante Pero no, estamos bien Vamos extremadamente bien Nada más que ya tuvimos ahí un pequeñito percance Bueno, nosotros no, pero... Ay, ya no lo había visto Ya iba a me pasar por aquí Pero no había visto este Pues ya vámonos detrás de él Porque no nos va a dejar pasar este amigo Bien, aunque viene igual Bien, amigos, cómo se prenden las intermitentes de este lado Wow, se ve hermoso, ¿eh? A mí me gusta mucho cómo se ve 80 kilómetros por hora máxima Pues bueno, vamos a obedecer Aunque no nos guste Pero vamos a obedecer, amigos Es para salvar la integridad De nuestros pasajeros Que vienen ya a porto, ¿eh? Ahorita que llegamos aquí a plano Vamos a ver en el interior de nuestros pasajeros Creo que en la cámara 5 aquí Ah, bueno, viene vacío, ¿eh? Viene vacío hasta atrás Esto que vienen hasta del frente Bueno, yo creo que si nos vamos a tardar un poquito Nos faltan 105 kilómetros Para que lleguemos, ¿eh? Una hora y 20 Según marca el mapa Wow, y se escucha impresionante El El bus Los intermitentes escuchan Uff Bellísimo No viene nadie Pues ahora sí Momento de Mi momento ha llegado Ah, miren 140 kilómetros por fuera Pues vamos a meterle Lo más que se pueda Y al fin nos rebasamos Estos Estos amigos Ahí está la guardia No puedes decir La guardia nacional Aguas por aquí Porque, miren No está bien fragmentado Aguas aquí Aguas aquí Aguas aquí Esquivando baches Esquivando baches Wow Este gobierno, ¿eh? Que no ha hecho nada Uy, se siente mucho en este Si nos pegamos mucho en este carril Se siente demasiado Atentos a nuestra salida Porque ya Nos pegamos a este carril Creo Como viene en el mapa Efectivamente Pero Por donde Tenemos que salir De este lado ¿Verdad? Muy bien Aquí hacia este lado Cruzamos el puente Y ya estamos Sobre la 57 Y aquí el límite Si está A todo lo que da A 140 kilómetros Por hora No viene nadie No se ve nadie En los espejos Virtuales Y es hora de meterla Ahora sí Velocidad Y no hay una caseta Próxima ¿Verdad? Ya hemos llegado Al Marqués A El Marqués En Querétaro Miren estos baches Amigos Están tapados Aquí los baches Pues vámonos por aquí Para que sentamos La suspensión Como trabaja Pero aunque Pueden ser molesto Para los Pasajeros Que quieren descansar Pero se siente Bastante Vibración En el autobús Hájame decirles Que el Marqués Opología 8 Puede ser El autobús Puede ser Mi autobús favorito De esta generación Así Nuevos Clásicos Bueno El clásico Sería No lo sé Es que hay muchos También Hay muchos Coméntame aquí abajo Amigo ¿Cuál es Tu autobús Favorito? ¿Cuál es Tu autobús Favorito? Es la pregunta De hoy Se la voy a poner En un comentario Fijado ¿Cuál es Tu autobús Favorito? Uno Moderno Y otro Clásico Moderno Clásico Ok ¿Cuál es Tu autobús Favorito? Moderno Y clásico Pues nada Amigos Yo creo que está Muy vacío Para hacerla 57 Para hacerla México Querétaro Está muy vacío Porque siempre Siempre aquí Hay mucho Tráfico Bueno He oído Que hay mucho Tráfico Por aquí No sé Si eso Sea cierto No tengo La oportunidad De Averiguarlo Bien Hay una Estuatua Aquí Es ¿Cómo le dicen Los niños? Estuatua Estuatua Ahí está Pero ahí está La estatua La estatua ¿De quién será ese? ¿Quién será? Si alguien sabe Igual Coméntelo aquí En los comentarios Porque yo no sé ¿Quién es este bro? ¿Quién parece? ¿Quién parece? No tiene la placa ¿Verdad? No pues no Ni idea De quién sea Por eso Estamos empezando Una pendiente Una subida Estamos subiendo Hacia Querétaro Y próximamente Creo que Baja ¿No? ¿Cuántos kilómetros Nos faltan? 81 kilómetros Bueno Ya no estamos Tan lejos Ya vamos Casi A la mitad Y a partir de aquí Amigos Aguas con esta señalización Porque dice Pendiente peligrosa Próximos Cuatro kilómetros Wow Así que Aquí se podemos Aquí Creo que hasta Se ve una mansión ¿No? Ya va llegando A Querétaro La capital de Querétaro Vamos a usar El retardador Para mantener Los cien kilómetros Por hora Aguas por aquí Y empieza a llover Amigos Empieza a llover Así que Se pone mucho Más interesante Este camino Ahora si Ya no le ponemos Ventera A 140 kilómetros Como lo marca El tablero Aquí 140 kilómetros No lo podemos hacer Aguas Aguas Ya Me distraje Un momento Por ahí Vamos a activar Los limpia Para brisas Para ver Como actúan En esta situación Retardador Retardador Porque ya Nos estamos excediendo Del límite de velocidad Aún no se activan Los limpia Para brisas Pues vamos a activarlos Manualmente Ahí está amigos Ahí se ven Yo creo que es lo que No me gusta tanto Como que los limpia Para brisas Están muy chicos Ya los veo Muy chiquitos Yo creo que si están Un poquito más Largo Y largos Y detallados Estaría muy bien Pero bueno Fuera de eso Están Uff Excelente Pero bueno amigos Aquí podemos ver Muchas casitas Por ahí Si son casitas No Central de autobuses Salida A un kilómetro No vamos para allá Porque somos Un autobús De turismo Entonces Los de turismo No entran En En las terminales De autobuses Ahora Quizás Habrá Haya Ocasiones En las que si Entren los autobuses De turismo Pero en esta ocasión No porque no No llegamos hasta acá Reducción de carriles 180 kilómetros Por fuera Máxima Ok Vamos a bajarle tantito Entonces Aunque sea 90 Ahí está Estamos a 90 kilómetros Por fuera Y ya estamos En Querétaro 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 Y por aquí Creo que hay una falla Más adelante Hay una falla ¿Qué dice la señal? Dice Modere su velocidad Y una señalización De viento Se ve en el terreno Aquí en Querétaro Hay margen Por si les interesa Zelaya Irapuato San Luis Potosí San Luis Potosí Zelaya Centro Pues vamos a pasarnos Este café Porque En el que íbamos Es para San Luis Potosí Y tampoco vamos Al centro Entonces De este lado Mantenemos Nuestra velocidad Puente Centenario Ok Ya no alcancé A escuchar A leer Amigos Pero bueno Y ahí se ve la falla Amigos Ahí se ve la falla Esa Eso es lo que se ve Hasta el fondo Es la falla Creo La falla De Querétaro Mira Cuatro Zelaya San Luis Potosí San Miguel De Allende Las pollas Amigos 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 Amigos